¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Aerial. ¿Cómo andan? Nuevamente les traigo un blog de viaje. Es un viaje que hicimos a Hawái con mi familia, con mis hijas, hace cuatro años a Honolulu. Este blog de viaje fue grabado desde el comienzo de Seiza hasta que llegamos a Honolulu, Hawái. Después en Honolulu alquilé un paddle surf, surfeé en Waikiki, donde surfeaba antes Duke Kahanamoku, es muy fuerte surfear ahí, y vi tortugas. Bueno, es un lindo blog de viaje a Hawái. Te cuento que se vienen más contenidos antiguos y se viene pronto un vídeo especial, un sorteo de una rampa this late, donde salí a la calle con mi hermano a probar la rampa. Y bueno, eso en unos días más voy a subir ese vídeo que va a estar bueno, va a ser entretenido y vas a poder ganarte un kicker this late. Pero eso en unos vídeos más. Ahora viajemos para Honolulu, Hawái, un blog de viaje. Hace cuatro años que lo hice, con mi familia, con mis hijas. Es un videoblog de viaje bastante entretenido. Así que si no conocías Hawái, te invito a que lo conozcas aquí en la pantalla de Aerial TV. Viajemos de Seiza a Honolulu, con mis hijas, un viaje especial a Hawái. ¡Vamos! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Aerial. Hoy, un vídeo especial. ¡Vamos! Porque nos vamos a jugar a Honolulu, Hawái. ¡Vamos! Mister Bones. Embarcando. ¡Mirá! ¡Qué bueno eso, eh! A embarcar. 11 horas a Dallas, y después 8 horas a Honolulu, Hawái. ¡Ay, qué sueño! Vuelo nocturno de Buenos Aires a Dallas, 11 horas, sin problemas. Llegamos a Dallas. Ten panitos, son las 6, las 7 de la mañana. Ahora a Dallas. Vamos a subir las escaleras mecánicas más largas del mundo. Es muy lindo el aeropuerto de Dallas. Es como una mini ciudad. Este tren aéreo conecta las diferentes terminales dentro del aeropuerto. Ahora estamos yendo de la terminal A, a la terminal D. Este avión va a ser cortito. Va a faltar muy poco para que lleguemos a Hawái. ¡Cuántas paletas! Ya se volvió en loca. El último avión, encima de este, no hay que dormir. Porque es cortito. Ahora sí, a embarcar rumbo a Hawái. Escuchen, escuchen la música. Ya te preparan, te van poniendo el ambiente a Hawái. Vuelo de día, Dallas, Honolulu, 8 horas, sin problemas. ¡Hau, huay, guay! El da de mojero, ¿también? Eso es Huayquiqui que bajó. Nos habitamos en Hawái. Llegamos a Honolulu. Honolulu, Honolulu. Aloha. ¡Hau, huay, guay! ¡Hau, huay! ¡Que lindo que es Hawái, Dios mío! ¿Vamos a la playa? Mi hermoso Tsum Tsum Hawaiano Es Mickey Hawaiano con un ukelele Esta es Minnie con una flor acá y con un ukelele en su vestido Vamos a la playa, estamos acá en Waikiki a ver que encontramos ¡Estamos bajando! Vamos a la playa cerca de casa Hace muchísimo calor Ahora estamos a una cuadra de la playa de Waikiki ¡Mira el perrito! ¡Mira el perrito! Un perrito muy conocido en Waikiki Su página es skateboardvalley.com Su deña Susi lo entrena para surfear andar en skate y bailar jubilas ¡Mira el perrito! ¡Mira el perrito! ¡Mira el perrito! ¡Mira el perrito! ¡Mira el perrito!" ¡Mira el perrito! ¡Mira el perrito! Realmente es una emoción muy grande poder surfear las mismas olas que surfeó Duke Kahanamoku allá por el año 1900. Duke es considerado el padre del surf moderno por ser el impulsor del deporte sobre las olas. Su primera tabla estaba hecha en madera, medía 5 metros y pesaba 50 kilos y no tenía quillas. ¡Qué hermosa tortuga! Si les gustó este video pueden darle me gusta, pueden compartirlo y no se olviden de suscribirse a nuestro canal Aéreel TV para no aparecer los próximos videos. Gracias por mirar, hasta el próximo video, acá en Aéreel TV. ¡Chau! Lo que pasa es que tengo muchos cassettes, mucho material. Igualmente acá en la descripción de este video te dejo un link especial donde te cuento mi historia dentro de lo BMX pero contada con fotos. También tengo muchas fotos y bueno, hice un avance del video que se viene contando mi historia con video. E hice un video con fotos. Salió bastante entretenido y cuenta rápidamente mi historia, mis comienzos, mis bicicletas y bueno, muchas cosas más dentro del BMX acá en Argentina. Y bueno, varios viajes que hice con mis BMX. Así que acá en la descripción podés chequearlo y te invito a que me dejes un like y que me digas si te interesa que siga subiendo videos de vlogs antiguos y también mezclado con videos actuales, ¿no? Pero tengo mucho material antiguo que lo estoy viendo y que no está editado porque cuando yo blogueaba, como dije en videos anteriores, yo vengo grabando desde 1995 con mis cámaras antiguas. En esa época no había herramientas para editar, no había Final Cut, Premiere, no había computadoras para editar. Tenías que hacerlo con dos videocaseteras, un mixer y cortar, pegar muy a la vieja escuela, muy casero. Y eran equipos realmente muy costosos. Ahora con una camarita lo enchufas a la compu y ya podés editar con cualquier programita o mismo lo podés editar de tu celular. Está buenísimo lo que está pasando, cómo van evolucionando las tecnologías y las aplicaciones y las herramientas para que podamos estar en contacto y súper comunicados. Así que en un próximo video se vienen mucho más vlogs de viaje antiguos. Si querés, ¿no? Acá me lo haces saber. Nos vemos en un próximo video aquí en YouTube Aérial TV. Si querés estar en contacto más directo con nosotros, seguidnos en nuestro Instagram Aérial.tv. Ahí hacemos historias, concursos, mucha información, transmisiones en vivo. Y ahí estamos en contacto. Yo leo los mails, todos los mensajes y respondo a todos los mensajes. Así que nos vemos en un próximo video aquí en YouTube Aérial TV. Gracias por mirar. Chau.